de los grupos delincuenciales y demuestra de paso que las recientes capturas de algunos de sus miembros entre ellos alias diadema no han diezmado su poder delictivo según la corporación para la paz y el desarrollo social corpades después de la captura de alias diadema las convivir que actúan en el centro se reorganizaron y fortalecieron su estructura financiera hay un nuevo jefe alias cejas hay 11 casas de cobro pueden ser más desde el enlace o cobro que se manejan desde algunas comunas y también de la comuna 10 y se está empezando se está masificando la utilización de del giro el giro electrónico esta nueva modalidad de cobro hace más complicado el control para las autoridades lo que es claro es que la gente está obligada a pagar pero ellos han construido este han están están diseñando esta nueva estrategia es muy difícil de rastrear y hay una cosa que nos llama la muy sola atención hay varios de ellos de los jefes de convivir que tienen fachadas de giros lo grave es que ya no sólo vacunan sino que hacen parte del negocio son inversionistas invierten en construcción invierten en casinos invierten en placer invierten en casa de tráfico de drogas y su inversión expande de panaderías cafeterías y todo eso los cálculos de corpades indican que las convivir recién del centro por vacunas cerca de 9 mil millones de pesos al mes